La nota con los directores de la Rural de distintas zonas ¿Cómo ves ahora sí vos profesionalmente la campaña? Yo no puedo mirar la campaña separada de lo que estoy viendo en términos generales Lo que está pasando en el país en términos básicamente de mejora de la calidad institucional Y sobre todo mejora, ya llevamos casi 30 años de democracia Y me parece que todavía no hemos aprendido lo suficiente Hay ya casi dos generaciones en democracia Y lo que uno mira en términos no solamente de nivel de compromiso Sino de comprensión de lo que significa democracia Democracia no es solamente ir a votar cada dos años Democracia es además de normas de procedimiento Entre otras cosas para dirimir conflictos, pero eso lo charlamos en un momento Tiene que ver con la puesta, digamos, en práctica de valores Y de comportamientos asociados, por ejemplo, con valores como la tolerancia O como la aceptación del otro más que tolerancia La incorporación del otro Consenso no significa... Escucharlo para ver si cambia un poco mi verdad Exactamente Consenso quiere decir no solamente pensar igual Y lograr que todos pensemos igual Consenso tiene que ver con discutir para encontrar puntos Reglas del debate Reglas del debate Mira, yo siempre, creo que fue en un programa El año pasado, creo, fue en el programa de Grondona No me acuerdo Discutimos con alguna gente que estaba en... ¿Cómo se llama? En esa mesa Y yo lo que les planteaba es que Si uno no tiene una idea En una mesa de, digamos, de diálogo, confrontación de ideas, etc Si uno no puede decir una sola cosa buena Una, rescatar una sola cosa buena De alguien que esté enfrente No te sientes porque no hay ninguna posibilidad Hay un prejuicio acerca de que el diálogo no es posible Esto es lo mismo que en un matrimonio Si vos no tenés un mínimo de respeto Y eso tiene que ver con el respeto Si vos no tenés un mínimo de respeto Pero si no rescatás alguna cosa buena No discutes Bueno, a ver, ¿cómo ves? ¿Cómo ves todo este... La chachara tiene que... No, no, la oposición y el oficialismo en el orden que quieras Mira, yo siento el oficialismo, digamos Hay una tendencia sistemática Al persaltum institucional, por llamarlo Y perdón este... La violación de las reglas Y perdón a los juristas Exactamente Hay una característica, digamos De la cultura nacional Que tiene que ver con... ¿Te acuerdas de la biblia sacriolla? Sí, claro La biblia sacriolla tiene que ver con ¿Cómo hago para sortear los caminos establecidos? Y las normas establecidas para lograr un objetivo Esto es lo mismo Fíjate que las PASO Las PASO es una ley Las primeras abiertas y simultáneas Es una ley del gobierno del kirchnerismo Y sin embargo Sin embargo, salvo en algunos municipios Y una parte del centro izquierda de la capital Punto Sí, pero estoy hablando incluso del propio partido justicialista Ah, no, no, claro En algunos municipios justicialistas Pero acá no Por supuesto que no Entonces me parece que la cuestión referencial Es absolutamente importante Para producir cambios en la cultura Que es lo que necesitamos Y la verdad que esta ley Conjuntamente Vos fíjate lo que ha pasado con Milani Y la promoción de Milani a un cargo Que a todas luces está inhibido Está inhibido por la ley de defensa nacional Y mucho más Aplaudir, aplaudir, ¿no es cierto? Los dichos de Milani acerca de su identificación Partidaria, claro Exactamente Eso lo prohíbe taxativamente la ley de defensa nacional Que también es una ley Que si bien surge por ahí en el 88 O así en la época de Alfonsín Se implementa Si estuvo cajoreada durante muchísimo tiempo Pero se implementa en el gobierno que ya listo Este doble discurso Es algo que fatiga Y es algo que confunde Y es algo que de alguna manera Tiene que ver con uno de los problemas serios Que tenemos en el país En términos de credibilidad externa Cuando uno sale al exterior Yo oí bastante a dar charlas Lo que te dicen es ¿Cómo puede ser que un país Con las características de la República Argentina históricas? Un país que ha tenido Tres premios nobles en ciencias duras Tres, no uno Tres Y dejo, digamos Derechos humanos Y dejo literatura Sin embargo Sin embargo Tenemos problemas en nuestra calidad educativa Hemos retrocedido en nuestra calidad educativa ¿Sí? Y esto no es una subjetividad partidaria Esto tiene que ver con pruebas Pruebas objetivas internacionales Que se aplican Sí, la última de hace un mes Efectivamente Tenemos vos, fíjate Venezuela ¿Sí? Venezuela País con el cual yo no simpatizo Digamos Simpatizaba bastante Te voy a decir A los albores del chavismo Porque realmente representó Chávez representó Digamos la emergencia de una crisis El gestor de una crisis Venezuela es un país que retiene Más alumnos en la escuela secundaria Que la República Argentina ¿Sí? Donde mitad, digamos De los estudiantes Deserta a partir del tercer año Entonces estamos en un problema serio Acabo de terminar una investigación Digamos sobre Problemas, digamos Que perciben Los líderes de opinión En términos de crecimiento económico Una de las cosas fundamentales Más allá de las reglas de juego Tiene que ver con La limitación En la obtención De recursos humanos Aptos Idóneos ¿No? Este Para las empresas Entonces Digo Estamos en un problema Estamos en un problema ¿La cantera se agota? Claro Exactamente Este es el punto La cantera se agota Y lo que no hay Son recursos renovables Y no hay recursos renovables Porque lo que me parece Es que no hay Digamos Una visión De largo plazo Estamos trabajando mucho Pero en todos los campos No solamente a nivel A nivel del gobierno nacional También cuando uno mira A la oposición Y ahora entramos A tu pregunta original Para la cual Me convocaste Que son las PASO ¿No? Sí ¿A dónde quiero llegar Digamos Dentro de 10 años En el tema educativo ¿A dónde quiero llegar Dentro de 10 años Con el tema Y políticas De seguridad Y políticas de Estado Una cosa es discursear Sobre el tema consenso Y otra cosa es Digamos Efectivizar Esa búsqueda de consenso Que tiene que ver Con Digamos La puesta en valor De El agregado Oposición Frente Digo ¿Dónde tenemos Reuniones Digamos Entre oposición ¿No? Y en los distintos niveles ¿No? Y gobierno nacional Para decidir Política de Estado Yo te diría Que pocas ¿Y de la oposición? ¿Qué opinas De las campañas De lo que dice Prat-Gay De lo que dice Carrió De lo que dice Pino Yo creo que Esta es una campaña Habiéndote dicho Todo esto Cuando uno mira Mira la oferta La oferta De campañas existentes Debo decir Que la más racional La más Digamos La que tiene más contenido La que tiene más densidad Te guste o no te guste Digamos Este O adhieras O no adhieras Al gobierno nacional Y es la del gobierno nacional Es el del oficialismo En la provincia de Buenos Aires Sin lugar a duda Sin lugar a duda Cuando uno mira Cuando uno mira Lo que sucedió En la última En el último debate De UNEN Vos fijate La prensa Porque inclusive También a nivel De los medios de comunicación Y la prensa Hay desconocimiento Acerca de lo que significa Una primaria La primaria Es competencia En la primaria Los distintos actores Que están compitiendo ¿No es cierto? Para determinado cargo Obviamente Necesitan discutir Y mostrarle a la gente Por qué Deberían votar a unos Y no votar a otros Pero hubo agresión también Bueno, a eso voy ¿Cómo se discute? Se discute en términos De ataques personales No se discute en términos De contenido No se discute ¿Cómo votaste tal cosa? ¿Cómo hiciste tal cosa? Porque las diferencias Tienen que ver No con los objetivos A lograr En todo caso Tienen que ver Con las prioridades Que deben ser definidas Como legisladores ¿Sí? Unos Digamos Masa Nos hace su campaña Fundamentalmente Lo que es su atributo De imagen más fuerte Que tiene que ver Con el manejo De la seguridad En el Tigre Y la prudencia De no Yo o el otro Pero una prudencia Que es más Yo te diría Que es más discursiva Que real Porque en realidad No hay verificación Pero percibe Que la sociedad Está un poco Cansada de peleas Probablemente Sin lugar a duda La sociedad Hoy quiere Hoy quiere Liderazgos Que de alguna manera No polaricen Y no No que no confronten Sino que no generen Alternativas O que generen Alternativas Absolutamente excluyentes Por eso Por eso el liderazgo De Scioli Por eso el liderazgo De Massa Por eso también El liderazgo De Biner Que se lo deja De lado En este tema Pero Biner También tiene Un perfil No equivalente Pero con ciertas Semejanzas Digamos A estos dos Personajes Entonces El punto es La pelea Mira Esto es una Campaña Que yo la llamo Hare Krishna ¿No? Hare Krishna Todos se quieren Se aman Se abrazan ¿No? Todo pasa Amor Alegría Y un mundo Mejor No me queda Tiempo Pero Pratt Guy dice Que él Nos mira Como diciendo Que a él No le faltó Nada Pero hay mucha gente Que le faltó Yo te digo Pratt Guy es una persona Que yo respeto Es una persona Inteligente No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo El comercial Porque creo Que si el objetivo El objetivo Es reforzar Digamos La adhesión De sectores De clase media Alta Y alta No parece No parece Porque una parte De ese comercial Apunta Apunta Básicamente A esto Pero otra parte De ese comercial Apunta A llamar A través De ese discurso A los sectores Que no tuvieron Oportunidad Yo creo Que no es muy feliz Digamos La elección De esa estrategia Gracias Gracias por venir No, al contrario Bueno, Graciela Romer Aquí, analista Muy interesante En hombres de campo